Buenas gente, Cesarillo de vuelta una vez más Ha llegado el momento de irnos a un nuevo, nuevísimo mundo Llamado, esta vez, no va a ser muy original Pero ya lo ven en el título del directo ¿Qué dice el título del directo? NECOTERRA 2 No es muy original, al final me decidí por eso porque era lo más sencillo Y lo más identificable con respecto a mi persona, mi canal Mi todo, absolutamente yo que sé No demoremos más esto, no demoremos más esto Estuve probando un par de cosas, como la... Había puesto en Discord la alternativa de jugar con el datapack de Terralit Pero lo examiné y es... No sé si se había hecho algo mal, pero es solamente un mundo lo que aparece ahí Entonces, lo que vamos a... Me cago en... ¿Por qué me aparece con cero? Vale, me asusté Me asusté Efectivamente Twitch está cagón, eh Twitch está bien cagón Le pasó a Pancha en la mañana y ahora me está pasando a mí Horrible Eh... ¿Hola? ¿Hola? Tengo miedo Efectivamente Twitch está cagón, eh Tengo miedo, tengo mucho, tengo mucho miedo, señor Bueno, eh... Suficiente, suficiente Que estoy dilatando todo De forma muy grosera Entonces vamos a poner... Nekoterra 2 Llegó la hora Jugamos en normal Permito comandos porque sí, porque puedo básicamente Y como siempre Vamos a empezar Este capítulo para decidir En dónde Nos asentamos Qué mundo, bueno, dejamos Sí o no, yo qué sé Adelante Que empiece La nueva aventura La nueva exploración ¿Qué opinan? ¿Debería dejar esto... Esto con luz normal? Me parece que sí Creo que lo de... Lo de los otros colores Está un poco de más Puede ser Ajá Ojo, casita en la cueva Podría ser Mira dónde empezamos Por cierto Mermelada 17 ¿Cómo estás? Tanto tiempo Si es que te conocía de antes Que han pasado ¿Cuánto? Más de un año Desde que hacía directos De forma recurrente Ok, aparecemos con uno En un pequeño parche de sabana Al lado del mar ¡Kerry Chacota! ¡Welcome! Hoy tengo dos alertas Como estoy probando el... Como estoy probando Como estoy probando este... El stream elements En vez del stream labs Van a sonar dos alertas Y es un poco jodido ¡Mira! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! Ya empezó... O sea, comenzamos bien Comenzamos bastante bien Tenemos mar tropical Más... Para allá tiene que haber Algún naufragio Me la jugaría con que haya Algún naufragio Pero bueno No dilatemos más esto Comencemos a sacar madrita De una maldita vez Dígame por favor Si se va... Si se va... Si se ve bien Si se va cortando O algo así Porque... Estoy teniendo unos feedbacks Medio extraños del OBS Bueno Cuantísimo tiempo Ahora sí vamos a empezar A jugar Nicoterra Pero en serio En serio Primera vez ¡Chipi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí Vente Y comienza esto De la siguiente manera De pana Ya no tengo tantas cosas En la universidad Y... Así que ¿Por qué no ver Un directo en Twitch? Por supuestísimo So... Dígame si se escucha Bien la música Con respecto a todo el resto Al menos mi voz No se ve eclipsada Por esta Magna obra musical Empecé en buen terreno Una especie de Acantilado Boscoso Me gusta esto Me gusta esto Veo delfines Mira Ya para hacer la corta Vamos a sacar la piedra Directamente de acá ¿Qué es un gamer? ¿Cómo te va? El audio está bien Me dice Muchas gracias Soy el Arturo de Disco ¡Besa! Bienvenido Arturo Permíteme dirigirme a ti Como Arturo Por favor ¿Sí? Y tremendo pedazo de parcela Empecé muy bien Empecé en un terreno Muy, muy hermoso Y no dudo Que vamos a encontrar Cuevas luego Cuevas que valgan la pena ¡Oye! ¡Chitao! ¡Bruno Guía ¡Bruno Guía Gamer! ¡Sí! ¡El amigo! Bienvenido a este canalazo Entonces Tenemos aquí esto Tenemos aquí esto Ahora lo más básico De lo básico Esto y esto Toma Toma Perfecto Y asignamos a uno Dos, tres, cuatro Siempre me lo asigno así Cesarillo Que estás guapo ¡Oh! Muchas gracias Bueno Ahora Algo que he aprendido Porque he estado practicando Un poquito En las Pre-releases ¿Vale? He estado entrenándome En Recoger todo La mesa de crafteo La Después los hornos Hacerme un Ahumador Y un alto horno Rápidamente Me pregunto Si dejé algún árbol A medio cortar Y postdata El Arturo ¿Cómo que? Enfermo Ojo que los árboles De azalea Y los nuevos biomas Sí Hay que estar Muy 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 Al ojo Con eso ¿Araña? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Arañas? ¡Ay! Veo carbón Ok, ok No se preocupe Las arañas No atacan de día Si las dejamos de pana No atacan de día Entonces Carboncito Vamos muy rápido ¿En qué están peleando Ustedes dos? Eh Calma Se me calman Se me calman Ok Mira No muy lejos Tenemos una cuevita De la cual poder sacar carbón Y posiblemente hierro ¿A qué altura estamos? 75 No va a ser No va a ser aquí Oigo esqueletos Oigo hostilidad Mucha hostilidad Adiós Adiós Estamos en llamada Y sí Peleamos mejor en llamada Pero Malita sea Por favor Las peleas Las peleas en casita Ay Esto es lo que me encanta Esto es lo que me encanta Mira esto Mira esta maravillosidad Esta maravillosidad De cueva La madre Ok El zombie Acaba de aparecerse Y como dicen Los que pelean Se aman Ese es un dicho Muy viejo Y que no sé Si Si se la pasan peleando Lo mismo es que Bueno Son zorrosas Pero man Si se la pasan peleando Igual no se aman No se aguantan Así que Calmao Mejor debería Ir a buscar Más maderita Y rápidamente Una oveja O más bien Ovejas Como dijo el zombie Ok Entiendí la referencia Voy a bajarme un poco El OBS Solamente para cachar Los espectadores que tengo Nada más Y esto va para YouTube Después Si Por supuestísimo Que va para YouTube Lo dice El trailer de mi canal También subo directos Que hago en Twitch Están Star de Ubali Está El Hades Está Life is Strange Hay bastantes cosas La verdad que son Igual he hecho tantas cosas Que Ni me acuerdo De todo lo que he hecho En Twitch Está el Civilization Un intento No Nada Espérate Se me está haciendo de noche ya No Es mediodía No pasa absolutamente nada Volaste Necesito comida Ah por cierto No se como el pollo crudo Ni aquí en Minecraft Ni en la vida real Literal Te enferma Te envenena O algo así Te encargo De encontrar un valle La verdad Espera Donde está El norte Vale El mar Está para el sur Norte Está Bueno Todo el resto de la tierra Tratado el resto Del aparente continente Creo que mejor me dejo De bobadas Y me hago Un horno Pero un horno De esos de cocinar En serio Tipo ahí Aunque comida No hay mucha En este momento Me sirve Oh mira Una especie de manantial Pone Perú queda al norte Donde tiembla mucho Cierto Y como dice En Far Cry 6 Tiembla castillo Ni idea La referencia No he jugado Ningún Far Cry Aunque por referencia Solamente conozco Un poco el 3 Y ya está Tengo para antorchas Si tengo para antorchas Aquí tenemos 16 Las 64 Antorchas reglamentarias Por supuesto Una cosa curiosa De esta versión De Minecraft Es que A las montañas Casi que nos obligan A ir Por el tema De que Ojo Au Intentaba echarlo Para atrás No Qué rico El poe casado Siempre Siempre Es muy rico Oish Vale Eso no salió muy bien Pensaba echarlo Para atrás En una maniobra maestra Un momento Estamos metiendo Política Como el mismo Presidente El villano De Far Cry 3 Acá En mi país Castillo Es tomado Como un comunista Pero lo oculta Como el mismo Presidente del Perú Dice Y cuando terminó Las votaciones Toda la gente Se enojó En Perú La tenía muy jodida Y acá Al menos La La elección Está clara O debería Estar clara Aquí en Chile Estamos viviendo Nuestro propio Armagedón Pero no Quiero hablar De eso En este momento ¿Qué vamos a hacer? Veo Hierro Allá a lo lejos Necesito ese hierro Por cierto Algún día Jugarás Para YouTube Mega Man Battle Network No me interesa Ya jugué Mega Man 2 Mega Man X Y con eso Ya quedé Ya quedé chato Hola Blakers El servidor es público No es un servidor Pero muérete Gracias Ok Tenemos acá El hierrito Dulce Rico Hierro Oh Un acuífero Destapé un acuífero Espérate Esto es Por la altura Esto es Mar Derechamente Cosa más rara De generaciones Que es una cosa Chara Chara Cayendo Porque Por acá Vi más hierro Me parece Que me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Explorar cuevas A la fuerza No tengo comida Casi Ya Lo que sí Voy a tener que hacerme Un horno Pero ahora En plan de verdad Para esto Nada que hack Mandando primero Un creeper Eso prueba tu valía Compadre Nah Mentira Espérate Me falta piedra Pregunta Cesarillo ¿Por qué no poner música? No me quiero arriesgar Básicamente Entonces Esto fuera Y un hierrito Ahí tenemos Ojalá haberme encontrado Alguna oveja Así de primeras No fue el caso El copyright Exactamente No me quiero arriesgar Y la verdad La verdad Que he visto Streams con música Y me quitan Al menos a mí Me quitan Toda la atención De lo que se supone Que vine a ver Por ejemplo Ver el LOL Con música No No me llama mucho La atención Ni Nada realmente Nada con música Entonces ahora Creo que Lo más básico No son las herramientas Es el escudo Te proteges De las flechas Y ahí Al menos Estás un poco Más O sea Puedes pelear Más seguro Siempre Lo que voy a hacer Es ir a buscar El horno Que me dejé arriba ¿Qué está hablando Por los derechos De autor Para solucionarlo Es que No No En serio Por favor No quiero música No quiero música No es mi estilo A ver Aquí dejé El ahumador Perfecto Me traigo tierra Como siempre Abajo me dejé Una mesa de crafteo ¿Cuántas mesas de crafteo Nos hacemos en este directo? Ya he hecho dos Por lo menos El Arturo te quiere Y te dice Guap Ya vale Es suficiente ¿Oh? ¿Me dejé un hierro al aire? Bueno Se funde con esto Adiós pica de madera Fuiste buena Y me alcanzará Seguramente Para una Una ¿Qué puede ser? Sería bueno Su balde con agua Gracias por recordármelo Me lo he estado haciendo Bastante tarde Últimamente Listo Ahora No tengo No tengo comida Básicamente Lo que podría hacer Y si te compras Su VR O sea Si me comprara VR Yo creo que El Half-Life Alyx Y listo Eso sería Mi incursión En VR Bueno No tenemos Como la comida Convencional Que son Vacas Cerdos Pollo O Cordero Pero si Hay una fuente Que mucha gente ignora Que es el pescado Ahí está El Salmoncito Ahora que me doy cuenta Dije Tengo agua Al lado Y es Básicamente Un lago Vamos a sacar Entonces Salmones O el pez Que haya Realmente Shit Madre El amor Hermoso Ya te pareces A mi hermano Ya que Solo se compró El Half-Life Alyx Y después Se pirateó El Beat Saber Ese sería Otro juego Interesante De jugar El Beat Saber Que la verdad De VR No me atrae Nada mucho O sea Serían como Cosas muy Pequeñas Las que jugaría Pero más que nada Por desconocimiento Aparte No Creo que me he quedado Atrás Uy Llegó Uy Madre mía Me da la sensación De que casé Más salmones De los que tengo Ah espérate Tiré mi espada Al aire O sea Al agua Listo Por ahí vi uno flotando No Es polvo de hueso Qué rico el pescado Acuérdate Entra cuchillo Salen las tripas Altas referencias Ay la ballena Que sonó de fondo Aclaración No hay ballenas No hay ballenas Me acuerdo Que había un mod No sé si existe todavía En el cual Se metía más fauna Y lo he dicho antes Yo creo que A este juego Para que Fuera un poco más interesante Al menos el bioma De sabana Debería tener como Otras variantes Otros animales Me acuerdo que había Un mod En el cual se metían Como Entre cosas Por ahí Leones Osos No me acuerdo Si cebras Pero entre los jefes Que metían También Habían como una especie De ogro Así Bien loco Se llamaba Moe Creatures Voy a intentar Ya que estamos Al lado del mar Voy a intentar Encontrar Algún naufragio Por ahí Ya que estamos En el mar ¿Dónde vas? Listo ¿Ven? Tengo el ahumador Conmigo Sí Tenía algo Ahí abajo Creo que no tenía No me dejé Nada ahí abajo Solamente El horno Sí ¿Saben qué? Aprovechando que tengo 6 de hierro Ahora que Lo pienso Ya leo el comentario Un momento Y ahora que lo pienso Debería Venir acá Por favor Abre un poco más El acuífero Nunca es suficiente Ahí ahí Para hacer Derechamente Piedra para un alto Horno Dice Oye César Cuando me cambie El nombre A Vaikiyoshiha Me topé con un Sasuke Y terminé ganando En el Fortnite Literalmente No me compré Las skins de Naruto La que sí me compré Fue la de Jinx De Arcane O Arcane Y me compré También las de Resident Evil Así de loco Vamos a ver Esperamos Esperamos Bien Ya va a amanecer Menos mal Primera noche Sobrevivida Ah por cierto Que tengo que Ya que estamos con eso Hay que optimizar Los recursos Ahí Uno Dos Y estamos para cocinar El salmón Bien Pescadito Tengo una especie De aquí Configuración de chat De Nada Nada No he dicho Absolutamente Nada Ah por cierto Les gusta mi skin Creo que no alcancé A mostrarla Cuando jugábamos Negoterra Es mi Mi avatar Con el honguito Básicamente Y una cosa interesante Vean esto Tengo capa Tengo capa Tengo capa La dieron La dieron a todo La dieron a todo mundo Que migró Su cuenta De Mojang A Microsoft Mira Ahí está ¿Cómo le podríamos poner A esta mascota? Y esa facha Chucha Perdón Tiene El chat de Twitch Tiene Vale Sí No es facha De facho Es Vale Y esa facha Sí Me se sorprende Épicamente Una capita Capita Mira Entonces Un momento Tengo El OBS Mal ¿Verdad? Ahí está Se terminó Perfecto Creo que ahora Es buen momento Para Embarcarnos ¿Verdad? Tengo esto Y ahora Lo que voy a hacer Un momento Escuché al ambulante Escuché al ambulante Aquí tenemos Alto horno Listo Entonces Me llevo esto Mi horno Y mi ahumador Perfecto Y por qué no La mesa de crafteo Porque lo que voy a hacer Es ir Derechamente A buscar Algún naufragio Y así Básicamente Híncharme A recursos Como un No sé Como enfermo ¿Dónde está? Ahí está el ambulante Señor Señor Niwit Ambulante ¿Cómo le va? ¿Dónde está? Mira De pan ahí ¿Cómo le va? ¿Qué tienes? Pepino de mar Un coral amarillo Esto Un alga Plataformas pequeñas Planta forma Le pone Diente de león Y pozo Ya piola Hay teorías Hay teorías Hay leyendas De que los ambulantes Son los niwit De las aldeas Bueno Suficiente nadar Vámonos a buscar Naufragios Y algún lugar Digno En el cual Poder vivir Podría ser En cualquier parte De hecho ¿Saben algo? Aprovechando de Que estábamos hablando De buscar lugar Donde vivir ¿Qué les parece? Si durante este Gameplay Cuando estemos explorando Y toda la cosa Hacemos Una casa En cada bioma Con los materiales Que hay acerca Sería un reto Interesante O sea Ya desde que Establezcamos nuestra base Principal De ahí Buscar los biomas Hay que hacer Una casa En el spawn Primero Y eso ya contaría Como casa En el bioma De bosque Mira Ahí está La meseta Hay que iluminar Este lugar Hay que iluminar Y decorar Este lugar Muy fuerte Pero de ahí Buscar cada bioma Y hacerse Una casa Con los Con los materiales Que hay acerca Pone El señor Ambulante Callejero Ambulante Vendedor Ambulante Esa misma Wait a moment Hay uno Ahogado Ay Como se tarda Sube Madre Su casa Los biomas Más hostiles Si Incluyendo El nether Podría ser Incluyendo El nether Ok Un ahogado Con caña De pescar Fuera Y ahora Rápidamente Carbón Esto Una caña De pescar Con atracción Uno Ya Perfecto Me vale Vámonos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Pero no quiero perder De vista la costa Aguante Cesarillo Gracias No se ve Naufragio cerca Esperte ¿Eso de ahí? No me pierdo No me pierdo La mesera está por allá No me pierdo Estoy yendo Dirección oeste No se alcanza a ver ¿Cierto? Dijo Me sirve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me sirve? ¿Espa? ¿Hay jungla? ¿Hay jungla? No muy lejos Del esp... Madre El amor Hermoso Me voy a echar una vuelta ¿Eh? Esta formación Es muy rara ¿No les parece? Mira Es como tierra Pero formada De una manera Muy extraña Como si tuviera Alguna especie De significado O algo Hay que... A ver Creo que el requisito Para... Asentarnos Como base principal Sería Número uno Tener aldeas cerca Y como plus Tiene que tener Montaña cerca Porque cuevas Yo creo que hay En todas partes A esta altura Y efectivamente Hay jungla Aquí tenemos Una especie De playita Y hay que hacer Por supuesto Caza en la playa Porque aquí La playa Por cierto También cuenta Como bioma Esto Que por cierto Las mejoraron Son más anchas Las playas ¿Ven esto? Bioma Playa Y eso ya Hay que hacerlo Como con madera Más Tropical ¿Qué es eso? ¡Un portal! Me estás Oye A veces Las mejores cosas Vienen cuando menos Te las esperas En vez de buscar Una semilla Venir acá Y darle así A lo Al máximo Un portal En el marl Sí En el marl Me pongo acá Que tengo para respirar Definitivamente ¿Qué tenemos? Casco con maldición De desaparición Vale De mitad de oro Una pica con reparación Esto Maldición de desaparición Un encendedor Ya vale Está modesto El portal Está modestito El portal Tanta cosa Y no me ha alejado Ni 100 bloques ¿Eh? Salió Piora La semilla Sí Y tengo otra Tengo otra Que me salió Bastante interesante Y que más tarde Se las voy a compartir De hecho Al terminar este directo Tengo una sorpresa En Discord Vale Solo digo eso Tenemos bambú De una Oh mira Oveja Oveja Por fin Ah Vaya Me hubiera servido Haberme hecho Una Una tijera No querría matarte Pequeña Pero A ver No seamos locos Busquemos alguna cueva Primero Tenemos bambú Y esto crece Como endemoniado Así que Con esto me basta Tenemos sandías Que calabaza Nos vamos a encontrar Eventualmente Así que Con esto me basta También Lo dije Lo dije Y ahí están Las calabazas Notable Impresionante Impresionante O sea Ni que fuera Vidente Ni que fuera Maldito Vidente Listo Ahí tienes Con esto Ya tengo Para plantar E ir reproduciendo De la nada Podría Sacar todo Esto Y hacer pastel De calabaza Que son Que son bastante Buenos O sea Toda la manito Al guante El zapallo La embarró La embarró Hermano Permítanme echar un vistazo Al discord Que parece que Que ocurrió Algo No solo esto Ustedes están enviando Memes Cosas por el estero Ya Perfecto Espectacular Ya está Cha 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 Y listo OBS Para mí Discor Para afuera Ahora sí Para papá Más sandía ¿Por qué? ¿Por qué no? Me gustaría encontrar ovejas Al menos ya tengo bastante comida Como para ir y echarme una Excursión un poco más hardcore Lo que no tengo es armadura No creo que haya mucho más Salmón Fuera 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 Respira Y ahí está el salmón Esto está enteramente para cazar Esta jornada Y explorar Y buscar algún sitio Ay no tan greedy Que me muero Ya está Mira cuánto pescado La madre Impresionante Para papá Hasta luego ¿Qué acaba de sonar? Como un golpeteo extraño Mira el calamar Por ser así tan especial Trae para acá Creo que mejor me pongo a buscar un valle En serio Oh Bueno Pese tropical Ya saben El spawn Tiene un mar tropical Espérate Es un mar Lockworm Creo que ese es el tropical ¿Verdad? Tenemos jungla al lado Creo que eso ya es con montaña Lo cual lo hace más épico todavía Una cosa interesante Que estaba comentando antes Relacionada con las montañas Es que prácticamente Hay que estar asentado En un lugar en el que haya montañas cerca Sí o sí Porque Ahí aparecen mayormente El carbón y el hierro Ahora Si te vas más profundo Se hace más difícil Ahí te vas encontrando ya Lo que viene siendo Bueno El cobre ahora mismo es El carbón de antes Aparece en todas partes Y es como un mineral Bastante inútil Salvo por el Pararrayos y el catalejo Pero ya está Oh bueno Tenemos un vallecito acá Mira Ya que diablo Lo siento Y aquí había calabaza Perfecto Ya está Al fin planicie Todo a la manito Y el spawn está ahí Ahí Allá we Ahí Impresionante ¿Qué es eso? ¿Lava? Bueno Tengo mi mesa de crafteo Un momento Vamos a venir acá A hacer lo propio Con esta cosa Tengo algo para Teñir por acá Como para que no sea Una cama tan sosa Yo que sé Ah, espérate Tan Tan Si hacemos este tinte verde No se puede hacer Tinte verde lima Que penca Ya, listo Cama azul Tachán A dormir bajo un arbolito Muy rico Hola cerdito ¿Cómo te va? ¿Quieres ser mi amigo? Pues lo serás en mi estómago La va a imbécil Bueno Ahí Me caen bien las ovejas negras Siempre que veo una Las llamo Rodolfo ¡Eh! Alerta creeper Listo No sé si vayamos a hacer la casa Aquí, ¿eh? Ojo Me gustaría encontrar Una montaña Del tipo Del tipo que tenga nieve Son mis favoritas ¿Qué tenemos? El ahumador Dándolo todo Tachán ¡Ay! Como salva el pescado En serio Si tienes mar Al lado Y no ves ningún animalejo Por ahí Anda a buscar pescado Es la clave No se diga más Hay un zombie ahí Tomando la sombrita Bien de pana ¿Y esa era una montaña? Bueno Esa creo que era La meseta donde empezamos Era una montaña O una colina Digámosle Un sitio bastante altito Ah bueno Tengo esto Unas chops Unas chops de cordero Oh Pude haber teñido La cama de negro Que soy Gil Tengo Aquí el saco de tinta Tinte negro Listo Haber teñido La cama de negro Podría hacer Su iglú Hecho de nieve En polvo Tal vez Sí Hay que Hay que hacerse Una especie de casa De hielo Sería algo Muy espectacular Véngale Creo que Ya estamos ¿No? Espérate ¿Cómo se hacía El pie de calabaza? Zapa Aquí está Azúcar y huevo Listo Azúcar y huevo Zapallo Ya está Pero no soy Quien busque Esas cosas Habitualmente Quédate aquí Y ahora ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Seguir explorando? ¿O A sentarnos En este Vallecito? O sea Podría hacer algo así Como nuestra primera casa Habría que buscar La madera que tenemos Al lado Mira Hay vaquitas Hay Esto es un lugar Idóneo ¿Ah? Esto es un lugar Bastante idóneo No te voy a mentir Tenemos madera de jungla Tenemos este Arbolucho acá Estamos al lado De la jungla Mira Montaña por ahí atrás Pero es de las cálidas Uh ¿Nos hacemos Una casa aquí A la rápida? Yo diría que sí Sí Queda decretada aquí Y aparte Tenemos cueva Parece que no es muy profunda Había más gritas Donde había empezado Espérate Y para acá Que estas gritas Suelen ser engañosas Ven acá Pero es que No puede ser No puede estar Más bendecida Esta semilla Weón Mira Una etiqueta Esto Toma Los dos discos básicos No puede ser No puede ser Me falta una montura Y tengo caballo Bueno O sea No 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 puede ser Ya Los tintes Quédense aquí Las semillas igual Este oro también No me importa Semilla de Dios Es que Empezó muy bien Empezó muy bestia Empezó muy bestia La semilla Y sigue para abajo La cosa Cuidado No Pero esto ya es una especie De acuífero Un tanto más hostil A ver Necesito romper Porque si no Me muero Quédate Ahí Pero ya Ya Interesante Tengo hilito Podría hacerme un arco Semillas De zapallo Que ya tengo Acá Falta que llegue La embarró Weón La embarró Desgraciadamente No me pilló Un naufragio Pero mira No está mal Mira tú Oye tú Pedazo Enano Ay qué placer Weón Bien Aquí hay hierrito Weón Tachán Tachán Bueno Estas Cuevas No se quedan Solamente En esta Grieta Como si fueran Una ravine De las antiguas Seguirán existiendo Las ravines Antiguas De lo que he visto De esta O sea En las pre-releases No he visto ninguna Pero ninguna Ninguna De las ravines Antiguas Y me acuerdo Que uno Cuando se encontraba La ravina Antigua Weón Y encima Cruzadas O sea Comenzando con una Después abajo Cruzaba otra Era como Lo más parecido A una tremenda cueva De las de ahora Que te podías encontrar En versiones anteriores Ya está Ya está Ok Por acá Por acá No hay mucho Que bajar La verdad Yop 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 Para arriba Para arriba Para arriba Si tenemos piedrita Tenemos Mil cosas Voy a hacer Casa Aquí mismo Al menos Al menos Una penquita Porque no sé Si esto sea Mi lugar De asentamiento Definitivo Al menos Tengo esto Marcado Voy a llegar Y hacer Un despeje Por aquí Y la explanada Podría ser Derechamente Esperate Déjame Subirme a alguna Especie de lugarcito Más menos alto Y Más menos Planificar Podría Tomar algo De ese montículo Colocarlo por acá Abajo Su cabaña Tipo campamento Si Si no va a ser Algo demasiado Elaborado Yo creo que Este montículo Se va De una Ahora tengo Unos hierritos Que Bueno No hacen mucho Ahumador De este Y ya Lo ven que es que Me queda esto Suelto Ay no me gusto Cuando pasa eso Bueno tendría que También hacer Alguna especie De minicultivo También Van Voy por todas Partes por acá Así que Nada Lo que voy a hacer Es Sacar Cofres Al menos Para meter Unas cuantas Cosas Que ya He Ido Acumulando Acumulando Ahora Lo que necesito Es un poco La madera Un poco La piedra Esto no Esto no El trigo A lo mejor Plante Ahora ya Puede ser Lo que ahora Lo que ahora sí Voy a hacer Para redimirme Un poquito Lana negra Tenía que hacerlo No sé Bueno a ver Bueno a ver Yo creo que No nos dejamos De hacer Tonteras Y nos ponemos A construir Casa Hay árboles Bastante grandes En general Así como concepto Oh mira Tengo huevos Me falta el azúcar No he visto ninguna Caña de azúcar Curiosamente Y suelen ser Bastante abundantes Creo que Este arbolón Creo que Este arbolón Va a Colaborar En la causa Permiso Traiga para acá Ahora sí ¿Qué más se cuenta? Tangente ¿Qué más se cuenta? ¿Qué más se cuenta? Vi cañas de azúcar Pero solo al principio Pues me las perdí Pues me las habré perdido ¿Cuánto nos tardamos En Necoterra Uno En encontrar Un asentamiento Definitivo? Como Seis capítulos O algo así Que me quedé Explorando Entre aldeas Y mil cosas Me había hecho Una casa sin techo Primero Que quedó Full pendiente Estaba al lado De una aldea También Y cerca De una montaña Después como que Nos fuimos a explorar Así A las bravas Ya pensando En que si va a ser Como nuestro lugar Entre comillas Definitivo Hasta que Después de explorar Los naufragios Y toda la cosa Y encontrarme Esa aldea En el desierto Volví por donde no era Y dije Este lugar me gusta Hay una aldea Al lado Está al lado del mar También En una bahía Y quedó como El lugar Definitivo Creo que debería Compartirles Si lo tengo Por ahí Respaldado Creo que lo tengo Respaldado Debería compartirles El mapa De Nekoterra El mapa De Nekoterra Original Chuta Ya desvelé Un poco Parte de la sorpresa Pero vale Hasta ahí no me estico Ah vale Ahí hay caña de azúcar Y aquí hay más huevo Y aquí hay zombies Y aquí hay zombies Llegará el día En que reformen El combate Otra vez Hay rumores De que están trabajando En eso igual Eh Ahorita no Joven Mira cuánta fauna Hay aquí Llegar A traerla Y encerrarla Sería todo Epa No tengo arco No tengo nada Fuera Mira Magistral Jugada magistral Hay que aprovechar Los creepers Me gusta jugar Táctico a mí Jaja Menos mal No es hardcore Habría que jugar Alguna especie De serie hardcore Nunca he hecho una Muerto el primer día Jaja Déjame tranquilo Yo quiero Deambular De pana por la noche Mirando las estrellas No más Soy el El star pig ¿Qué vení? ¿Ah? Ahora no Y Ah Quería sacarle disco Mal En Necoterra Los saqué todos Los discos Incluso me encontré El pig step Después Pero tuve suerte En eso Está documentado Por cierto ¿Qué es eso De abajo? Esto es ¿Lapislazuli? Wait a moment Estoy un poco confundido Porque Habría de una forma Bastante Interesante Es Lapislazuli Wean Es Lapislazuli ¿Qué te parece? Creo que para esta versión Sacaron un nuevo disco Sí Sí Y se encuentra Mayormente En Las strongholds Si no me equivoco Y parafraseando Alex Eh Lapislazuli ¿Qué es esto? Ya decía yo Cuando tengamos Pociones de respiración Acuática Hay que ponerse A hacer minería Submarina Pero De forma Impresionantemente Frenética Ya se va Ya se fue la gente Fuera tú No No te vengas aquí No he pedido cargas explosivas Todavía A ver Espérate Necesito que esta gente Se pelee No 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 le voy a pegar A ninguno Todavía Ahora 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 Mira Me estoy muriendo Para ser el tonto Uy No sé Qué estoy haciendo Au Bueno Aparezco ahí No pasa nada No pasa nada Estoy ahí al lado Pero Habría sido Otro resultado La verdad Creo que Se pegaron entre ellos No Sí Se pegaron entre ellos Sí Las F's Ahórrense las F's Y ahora que dije F Van a empezar a salir F's en el chat Porque es bien contraintuitiva esta weá Y el resto de mis armas están aquí Esto ya es personal Listo Venganza Consumada Me da la sensación de que me dejé cosas todavía Por ejemplo ¿Dónde está la pica? Algunas cosas se hunden Pregunta Listo Aquí está la picota Aquí está la pala Ya tengo todo Ya tengo todo No pasa nada Hay pez Vale Entonces Con esta maderita Vamos a sacar esto Y me imagino que Me faltó Cortar de ese árbol ¿Cierto? Voy a ver rápidamente No Lo corté Casi todo Tienen que estar aquí Sus brotes No me gusta dejar No me gusta dejar Árboles sin replantar Cesar y ecologista Me dicen Ya está Va a empezar a caer Rápidamente Ya ahí Lo pongo Y lo siguiente ¿Por dónde podría replantar? Yo creo que por aquí Listo Fuera Esto me conservo Acá Siempre Y mis antorchas Están acá Muy bien Lo que me gustaría Ver también Es que hay Para allá Para allá Todavía Quiero llegar Y escalar Esas montañas Que están allá Las que se ven al fondo Pero ya digo Más tarde Pues ahora ¿En qué topamos? Yo creo que me voy a hacer Una pala de hierro Porque aquí Se va a acabar Muy a lo bestia Vente Mientras tanto Gastemos primero esta Al menos esta parte De arriba Se va Por algún motivo No sé Me gusta Dejar como Las colinas De alrededor Lo más Disimuladas Posible Soy lo contrario Hago planicies Cuando encuentro bloques No Bosques No, no, no Los bosques Yo Los toco Lo menos posible A mí me encanta Ver verde Se aplana La planicie ¿Qué? Buena Juego de palabras Y medio hueón Ya sé lo que voy a hacer Rellenar aquí Toma, toma, toma Adiosito Ya digo Este no va a ser Creo yo Mi lugar definitivo No es tan espectacular Como me lo esperaba No hay aldea cerca Tampoco Y la verdad Es que he visto Mejores lugares ¿Cuánto llevo directo A todo esto? Una hora Una hora ¿Qué hacemos en la restante? Aunque puede que sea Más largo el directo Who knows Aquí me ven Imaginen De todo un directo Me estoy cavando tierra Y haciendo prácticamente nada Podría hacerlo Un directo vaciando Un chunk Pero desde la montaña Para abajo ¿Se imaginan? Oh Un directo Vaciando Un chunk En el cual Este La montaña Más alta Que haya visto En este mundo Sería muy tonto Pero madre mía Oh Y hay que hacer Un logro También Muy desquiciante Pero eso va a ser Cuando tengamos ya Bastante hierro Y toda la cosa Porque tendríamos que llevar Mira Ojo El logro consiste Vamos a ver No ¿Dónde están los Progresos? Había un logro Bien desquiciado Wean ¿Dónde está? Mira Un extraterrestre Mira Un gas A través de un catalejo Ahí está Poli Prosperidad ¿Dónde está Lo de comerciar Con un aldeano? ¿No? A ver Dejémonos de aquí Tal vez No tengo todavía Todo esto Lo que sería bacán Sería hacer El logro Cave and Cliffs Del Waterdrop O sea Con Waterdrop Sería lanzarme Desde el punto más alto Hasta lo más bajo Alcanzable Que sería Bedrock También hay que hacer eso Algo así como El El Nekoterra Stratos El Nekoterra Stratos ¿Se acuerdan Cuando hicieron El No me acuerdo Cómo se llamaba Pero la misión Creo que fue Red Bull En donde Alguien se tiró De la Estratosfera Desde la Estratosfera Sí O sea Como 30 kilómetros Para arriba Y está grabado Y toda la cosa Ya Después llegaron Chincheto Y Y Tonacho Y lo recrearon Con el Lebrele Stratos Y habría que hacer Eso mismo Acá Pero con el Nekoterra Stratos Desde arriba Hasta abajo La idea sería Que fuera En una cueva Que esté Como full Descubierta Bueno Habría que Simplemente Llegar Despejar Los alrededores Con mucha Dinamita Habría que Tener una Granja De 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 Mobs En el cual Filtremos Con creepers Y toda la Cosa Ojo Pues Sí 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 Hay que Hacer eso Lo de Lanzarse Y que El ascensor Sea No sé Podría ser Un ascensor De agua Que me lleve Hasta arriba Del todo Podría ser Fácilmente Un ascensor De agua A ver Me estoy Desesperando Porque no Tengo suficiente Hierro Ni cosas Por el estilo A ver Los huevos Fuera La pila azul Y fuera La manzana Se me queda Aquí también Porque después La voy a hacer La voy a hacer Dorada La negra También se va Esto 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 No Un momento No muteé Maldita sea No había muteado Bueno Bueno Escucharon un tremendo Estornudazo Necesito Una cueva Urgente Voy a dejar esto Acá Voy a dejar esto Acá Y a buscar Ya digo Una cueva Pero Urgente Porque hace falta Ver eso todavía Tengo suficiente comida Creo No, esperate Me dejé más comida En el cofre ¿Verdad? Porque me da La sensación De que tenía Cordero Conmigo Efectivamente Es Festival Wonder Y un pan Tengo 20 salmones No es malo Fuera Esto se consigue En nada de tiempo Tengo mi escudito Ya perfecto Vámonos Me pillo En un Lugar Bastante cálido De por sí Lo cual No es mi favorito Pero bueno Es lo que hay Hay un montón De pulpos Y los luminosos Los brillantes Se encuentran más tarde Ojo Un momento ¿Esa es una especie De colina con valle? Justo me rompí El hacha con esto Eh Pues ¿Qué quieres Que te diga? Como si Estuviéramos En el minuto Uno Que vergüenza Loco Que vergüenza Ya vale Ahí sí Todo porque Necesito Maldito hierro Me llevo a la mesa El grafteo Debí haberme traído El resto de hornos También Ya que estábamos Hablando de De hacer una suerte De expedición Espérate ¿Está oscureciendo? Está oscureciendo Saben que voy a hacer También Aprovechando Y si es que Posiblemente Nos llegamos A encontrar Nieve Hay que hacerse Botas de cuero Y no encontré Cuero Ni por si acaso Los azares De la vida Minecraftiana Aprovecho de llevarme Esto Y la verdad Es que Estoy bastante mal Equipado Necesito la cama Necesito la cama Perdón que me están Dando tantas vueltas Pero madre mía Hay tiempo No se esperen Hola señor ender ¿Cómo le va? Pero por favor Tan rápido Wait a moment Necesito Encerrar A este señor Pero ya Y no hay Ningún lugar seguro En el cual hacerlo A ver Aquí mismo Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Listo Tengo la etiqueta Pero no tengo Pero no tengo Junke Ah Monstruos Ah claro Este weón El mismísimo El mismísimo A dormir A dormir A dormir Oye Pero por favor Zombie aldeano Así de una Lo malo Lo malo Lo malo ya digo Es que no tengo Junke O sea No me sirve De mucho Weón Habrán más Sí Sí la verdad Habrán más Y como este No va a ser Mi primer Asentamiento Tampoco me preocupa Fuera 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 Vale Lo dicho Me llevo esto Y Hornos puedo encontrar En cualquier parte La verdad Me llevo esta maderita Un poco De esto Ya Esto se queda aquí también Mesa de grafteo También es necesaria Había un creeper cerca ¿Dónde estás? No te veo Y digo Fruta Vale No No pasa nada Sabes que el ahumador También me lo llevo Too much Tierra Ya está Caña Se me queda Carne de zombie Se va a dar un poco El carajo Semillas se quedan aquí Valde de agua Se viene conmigo Hilitos Sabes que estoy purgo Y ando Ven acá Hacemos el arco De una Tachán Quien me habla Y no he tomado nada Del té que tenía aquí Se me enfrió Se me enfrió Tenía esto Y quería un poco De cuero La verdad Si Carepal Me llevo a la cama Ya está Vamos a seguir Explorando Porque parece Que encontré Un lugar Mucho mejor Del que Del que tenemos Aquí ahora Si sonara música Estaría bien También No digo nada Juego Pero un poco De musiquita Igual Aplícate Oh Oveja café No es muy común Ver una Oh Sabana Para mi El bioma Más aburrido Del juego Bueno Es solamente Como un valle Pero Más feo Si Esta zona Más que nada Muy cálida Bueno Donde están Los grandes glaciares Que me prometieron Las grandes montañas Nevadas Ha sido Toda una mentira Es toda una mentira Me han mentido Muy descaradamente Me siento ahora Bastante Dos puntos Despechado No sé Bueno Con paciencia Nos encontraremos En algún lugar Más idóneo Porque me gusta Ya digo Los biomas Más fríos Mira Es que La sabana No tiene nada nuevo O sea Aparte de la acacia Es un valle Más opaco Más feo Y con los mismos Animales de mierda De todo el De todo el resto De sitios Bueno Es que no No tiene por donde Justificarse Y las aldeas Que se generan En este bioma Son un caos Son un caos Como un intento De emular Como una especie De jardines Escalonados De Machu Picchu Bueno Lo hacen mal Porque Las fuentes De agua Quedan expuestas Y se derrama Todo Es horrible El tema De la sabana En este juego Si Pudiendo Hacerlo bien Por ejemplo Convertir las vacas En yo que sé En bisontes No perdí No, nada que ver En búfalo En búfalo En búfalos Por ejemplo Los caballos En cebras Por decir Alguna cosa Oh mira Y hablando De equinos Parece que Encontré caballos Que chucha Que onda esto Que onda esto La isla De los caballos Por favor Mira Mira esto Están Casi aislados Fíjate La islita De los caballos Y sus compas Y sus compas Las ovejas Que te parece Me tocó Una zona Así en general Costera Y ya está Como que Me lanzaría A navegar Por allá Perderme Y encontrar Algún bioma Que me valga La pena Pero parece Que si encontré Algo que vale La pena Mira esto ¿Me lanzo? Esto se llama Caves and Cliffs Así que Ya pillamos Algo de Cliffs Y tenemos aquí Un poco de Un poco de Caves Si Estoy bastante Bien equipado Me encontraré Hierro seguro Por ahí Ojo Pedazo de cueva Allá habían Como unos intentos Antes de este tipo De De aperturas Me acuerdo que En Nicoterra Había un boquete Igual bastante grande Pero esto Ya es otro nivel La cuestión La cuestión es que Estas cuevas Tienen el potencial De llegar hasta El mismísimo fondo De la tierra Es la gran diferencia Que tienen Y te encargo Las cuevas Del fondo O sea De las alturas Negativas Te encargo Iluminarlas Son Un suplicio Es como Poner antorchas En toda La superficie Del nether Si eso Ya es titánico Es como Trasladar eso Al mundo Al mundo real O sea Al mundo De aquí Terrenal Pero mira esto Ahora si estamos Hablando de cuevas Al menos veo hierro Toma Que de esto Nos valemos Au No importa Tengo mi hacha Listo Menos mal Que hicieron del hacha Un arma útil En su momento Tengo mi este Me falta un poco De carboncito Y encendemos Toda esta vaina Baby Cuidado Esto se llama Excavación de alto riesgo Y cual es el riesgo Caerme Y sacarme La chucha Básicamente Y carboncito Menos mal Menos mal Pero no Mira Les tengo que compartir Más tarde Un mundo En el cual Se genera todo De una forma Tan conveniente Y hermosa Que te dan ganas De quedarte ahí Y no moverte O sea Es nada más Cuestión de Explorar un poco Los alrededores Y quedas fascinado Quedas pero Fascinado Fascinada Hola Espérate Mira eso Y justo Son de la música Es como La música De encontrarte Algo Digno De una especie De historia Sobrenatural O algo así No Espérate Ahí Toma Un poco de combustible Tenemos ahí Pulpos Bueno Calamares Brillantes ¿Qué haré con esto A corto plazo? Pues La verdad No creo que mucho Necesito Ya digo Más hierro Antes de seguir avanzando Y sonó así Chiquitito Pero sonó Se está oscureciendo Parece que sí Se está oscureciendo Ay Como bajo Por acá Esto es una ladera natural Trae 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 Mira esto Hay oro también Mira O sea Bajamos desde ahí Que era como Altura 60 Lo típico Ya estamos en 25 Ya estamos En altura 25 Ok Esto es malo No tan malo Y eran dos de hierro Dos míseras de hierro Nada más Mira Es que las cuevas Ya son tan grandes Que hay que Iluminar Así Ya no me sirve Andar poniendo Las antorchas Por las paredes Porque ya casi No hay cuevas así Como las de antes Si reescribieron Toda la generación De cuevas Pero toda La generación De cuevas Mi antiguo método Para ubicarme En cuevas Quedó pero Re contra obsoleto ¿Por qué? Porque ya casi No hay túneles De esos chiquititos Espera para acá El hierro por favor Lo necesito I need it Ojo Se hace una Una picota de hierro Y a buscar diamante La verdad es que Tengo que hacerme La de hierro Porque esta De piedra Me dais así Un poco las bravas Una de estas Me pregunto Si habrá más hierro Por acá cerca Pero ahí tenemos Calamares brillantes Esta es la entrada Cuidado Una pequeña salidita De lava Mira eso Mira eso ¿Saben algo? ¿Saben algo? Optifine El Optifine Están haciendo Que la iluminación De tu antorcha Sea dinámica ¿Qué significa eso? Que es muy posible Que con el Optifine Los calamares Brillen Y den luz Dinámica De verdad No esta mierda Que estamos viendo Que ni siquiera O sea Que es como una especie De cosa Que ilumina Así muy chiquito Pero Poco Gracias Si no Iluminan De verdad Su tinte Es brillante Y todo No Es que Con el Optifine Como lo están Haciendo ahora Con la La antorcha Que ilumina Dinámicamente Los calamares Brillantes Van a ser Una majestuosidad De ver No se Si me de pena Matarlos Y se les va El brillo Cuando echan Tinta O cuando Les haces daño Uy Pensé que me había Quedado atascado Vale Y por qué Me quedo Como glitchado ¿Cuando pego En el agua En general O solamente Con los calamares Es brillante No se Mío El lápiz lazuli Y ya tenemos Piedra Abisal O sea Abismal No La abisal Es de Es del agua Por cierto Abisal Tiene que ver Con el agua O piedra profunda Deep slate Básicamente Así Así se le llama En inglés Tenemos Lápiz lazuli De una Pierrito Espectacular Oh Y esta si es una buena Mena de hierro Me encanta Ciertamente Es un acierto El que hayan hecho Que los minerales Ahora se suelten así Porque si Te pasa esto Que tienes como No sé Chorrosientos mil Stacks de De este material Vas Los haces bloques Y Se te compacta Funciona igual Que el carbón Y el diamante Aunque Chuta No sé si te den Tantos diamantes Como para hacer Stacks de eso Otro acuífero Perfecto Me sirve Ven acá Me sirve Oh Medio como Una especie De falso positivo Bueno Listo Más hierrito Espectacular ¿Qué más tenemos? Ah bueno Tengo que Seguir sacando Carbón Para esto Ah Pero los El acuífero Por favor Es muy engañoso Todo esto Rompo acá Voy a soltar Todo este carbón Antes de romper La muralla Que está Espérate Salió un carbón Flotando No es buena idea Meterse aquí La verdad Ojo Aquí tenemos Un carbón Bastante decente La minería Va a ser Muy difícil En algún momento Tengo El presentimiento De que va a ser así Muy difícil Mal que mal Como hay tantos acuíferos Y el agua Cuenta como Un bloque Que deja Claro O sea Que da cobertura A los minerales Hay varias cosas Hay varias menas Que van a estar Rodeadas de agua Y Güeyas valiosas Al menos así Lo Lo vaticinan Y espero que así sea Loco Y que Que reto Que interesante Oh Bueno De aquí vengo Realmente ¿Dónde estamos? De altura 19 Bueno Aquí si me sirve Hacer una Especie de señal Ay Estoy tan reticente De sacar cobre Porque no me sirve De nada Gracias Toma Tu recompensa Descanso eterno Siempre digo eso Su garbón Su garbón En los cuales Simplemente No se haga tanto Y simplemente Nos centremos En progresar En alguna meta Trae Ok Ok Creo que esta parte Tiene que ver Con El otro acuífero De allá Me parece Que no Me parece Que no Eso Ah no Si es el mismo Más brillantes Más calamares Brillantes A ver Ese hierro Ven como Los minerales Están aquí También bajo el agua Por eso digo Que va a ser Muy complicado Minar En algún momento Traerte Pociones de respiración Para minar Que Idea tan macabra Y genial La verdad Macabro A la vez Que genial Oh Ah ya llevemos Este oro Que la verdad Ah no No me sirve ¿Verdad? O no me acaba De servir Ah justo amanece Bien No es hierrónico Hoy como Me tardé En sacar Las herramientas De hierro Las completas Al menos Que podría hacerme Una hacha Ahora mismo Si Podría Trae Pantalones Y parece Que por allá Tenemos Bajada De tierra firme Que me gustaría Explorar también Wait Primero Antorchitas Y Andando ¿No? O si tenemos Esto listo Antes Creo que me alcanza Para una armadura Si me alcanza Para una armadura Y un Y unas botas ¿Qué? ¿De botas? Estoy pensando En llevar Permanentemente Botas de cuero Por el tema De que Eventualmente Podríamos ir A la nieve Y todo Para no hundirnos Digo yo Y como es Lo que menos Protege O sea Lo que menos Armadura da Podría darme El lujo De ir llevando Siempre Botas de cuero Estaba pensando En eso Ay Pude haber Aprovechado Ese Ese combustible Para quemar El oro Bueno En fin Ya no lo hice Andando Tenemos aquí Una bajada Con tierra firme Oh bien Más hierro Sigamos explorando A ver Qué Novedades Nos encontramos Por ahí Aparte de una Araña que nos quiere Matar y comer Oh Deep slate Ya llegamos A la deep slate Tenemos aquí El hierro Tenemos aquí El cobre Uy Estas grietas Las encuentro Muy interesantes Espérate Y esto Es Este No es lo que Tiene No es lo que Tiene La No Lo que tiene Las amatistas Es basalto liso Si no me equivoco Uy Esto me encanta hacerlo La verdad No sé si Estoy ya muy a gusto De hacer eso Porque solté Agua Y no me gusta En este contexto Ahora mismo Baje 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 Agüita No se me ponga Loca Como alguien Una vez Dijo Hay que Liberarlo De su prisión Corpórea Decía el comentario Las geodas Tienen Basalto liso Y calcita Ahí está La cosa Exactamente Hoy Soy yo O esta piedra Suena muy rico El tipo Como que se siente El sonido Refleja como Se fricciona La roca Como que es una Especie de bloque De roca Más o menos Endeble Más o menos Suelta Como que se nota Que está hecha De capas De roca De láminas Y suena También como Si estuviera Quemada Si fuera Como si fuera Hacerse polvo Algo así Su ASMR Del bueno Si Algo Muy Hoy vale Una tremenda Cuevota Algo muy Bueno Del equipo De minecraft Que Con lo que han ido Progresando con los años Es en la ingeniería De sonido Es tan Tan satisfactorio Escuchar Caminar Y minar Ciertos bloques Soy muy fan De los arreglos De sonido En general De juegos Suena un poco Extraño Otro más Venga Fiesta En tu cara Vale Oro Cuidado Epa Al menos Tenemos La parte De las cuevas No podía Irme de este Directo Sin haber Explorado Al menos Una cueva Explote Nomás Dele Buen caballero Ay si Loco Iluminar Cuevas Es una Proeza Ahora mismo Son tan Grandes Aunque poner Las antorchas En una Muralla No te Basta Por mucho Que ahora Los monstruos Se generen Estrictamente En oscuridad Cero Pero es Que las cuevas Son tan Amplias Que eventualmente Te vas a dejar Bloques oscuros Como este Y donde Podrían Aparecer Monstruos Te encargo Iluminar Bien Este tipo De cosas Oh Vaya Musiquita Y creo Que es de las nuevas Saben Aquí me recordó Por un momento A una música Del modo Construir De los Sims 1 Por como sonó Gracias Servicio Cumplido Su recompensa Descanso eterno Ya le digo Y hasta aquí Llego esta cueva Me parece No Espérate Si Llego hasta aquí Y de la toba No se puede sacar Mucho La verdad Es como Otro de esos Bloques Token Como el granito La andecita Y la Y la Y la diorita No soy muy fan De esos bloques Pueden usar Eventualmente Para alguna decoración Pero no soy muy fan De por ejemplo Una casa Completamente hecha De eso Para suelos Quizá Pero no En general No Menos 25 Estamos Ay por favor Amo como se Amo como se rompe La La Deep Slate Suena tan La fricción De la roca Microfoneada Perfecto Es precioso Wow Escucha ese Ojo Metale Ven pa'ca Oye Flechero Casi Mira Te dije Apurate Y vos Te quedaste ahí Como Como weón Te di la oportunidad Igual toma Descanso eterno Pero no Como recompensa Sino como castigo Si ya sabes Los descansos eternos Tienen Distintas connotaciones Los con rabia Son cuando no hacen Lo que uno quiere Y Los con piedad Los descansos eternos Que se dan con piedad Son por haber hecho Algo Muy lindo Como Ayudarme a Yo que se Por ejemplo Matar a un creeper O O algún monstruo Que estaba por el medio Y le digo Gracias Su recompensa Descanso eterno Y los otros Como el de ahora Que salió Fue simplemente Viste weón Por hill Te mato Toma Descanso eterno Por weón Así de simple Mejoro por allá Ah vale Yo decía Que es esa luz Será un boquete Y no No es un boquete Ahora las cuevas Son tan grandes Que Para orientarte Te lo encargo Weón Ojo Tres Dos Uno Wow Vamos a hacer Caer grava Weón En fin La idea sería Encontrarse diamantes La cuestión Es que ya no están Tan descubiertos Como antes O sea Existen Pero la probabilidad Es muy baja Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Bien Se pegan entre ellos Perfecto ¿Quién ganará? ¿Te imaginas uno falle? Listo Su recompensa Su premio Descanso eterno Ya está Adiós Campeón arquero Ahora Ah bueno Aquí tenemos Una de esas cuevitas De las cuales Puedo Poner las antorchitas Y sería todo Otro acuífero No solamente eso Au Tengo mi balde Hasta aquí no me llego A la cueva O al menos Este túnel Y esto ¿Qué es? ¿Otro acuífero? Podría ser Es una catarata Enorme Una catarata Enorme No me voy Spawner De arañas Ay no Peligro Alto peligro Alto peligro No vayamos a mover Nada de ahí Oh mira Justo tenemos Montura Bien Podemos explorar Más libremente Ahora que Nos encontramos Montura Wow Bien 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 No creo Que vaya a ser Granja de arañas Realmente Pero gracias por el Gracias por el Hallazgo Me gustaría cerrar esto ¿Saben cómo? Con una aldea Encontrándome una aldea Ojalá La típica De valle Véngase Y como sabemos Donde hay jungla Bien cerca Podríamos intentar Sacar aldeanos De jungla Ese sería como el Otro reto Si está por ejemplo El de Crearte una casa En cada Bioma Sería También Sacar todos Los aldeanos Posibles O sea Hacerte una Aldea En cada Bioma En el cual Tengan Aldeanos Temáticos El de De jungla Se sabe Que no Existen Naturalmente Habría que Llevarse Unos cuantos De valle Oh mira Allá encima Hay un lago De lava Tendrías que Llevarte unos Aldeanos De valle Al menos Que vendría Haciendo No sé Los más fáciles Tal vez Y hacerte Bueno Eso Aldeas En la jungla Y un pantano Esto para allá Parece que no había Nada más Voy a sacar Esta mena de oro Y creo que voy a salir De aquí Lo que tengo que hacer Es volver al spawn Y sacar Una captura De pantalla Que no sé Si vaya a ser Esa la portada Porque igual Lo que Lo que habría que hacer Es resaltar El tema De las cuevas ¿No? Por ejemplo Esto podría ser Una buena portada ¿No? Esto Para la miniatura Oh Esto no lo había visto Parece que no No he pasado por ahí Pero no tengo La intención La verdad Por aquí Ya nos pasamos Porque estaba La transición Roca Piedra Deep Slate Ah Por esa Por ese brazo No he pasado Mira tú Que interesante Es que es Impresionante La cuestión Ya llegamos A altura Casi Cero Cero Estamos en Dos Esto era Impensado Hace diez Años Weon Sabes Osea Viendolo en perspectiva Sabes que hace cinco Esta cuestión era impensada Hasta hace cinco años Esto era Impensado En minecraft Weon Impensable Imposible Prácticamente De más Que tuvieron que haber Alguno que otro mod De generación de mundo Que tocara la generación De De cuevas Eventualmente O algo Pero Wow Llegar a hacer esto Es pero maravilloso Uy Pega Bien A pelear Traiga Traiga De hecho ¿Sabes qué? Explota Gracias Uy no Este Ustedes dos No Ustedes Quédense ahí Tengo algo atrás Si Una araña Maldita Sea Eso sonaba crítico Cuidado Uf La madre Uf La madre Ahí si Estaba picando Este hierro La verdad Uy Ya estamos ¿Qué tenemos En este sitio? Bueno Y la wea Sigue 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 Es interminable Una cueva Weon Empiezas En un sitio Empiezas En la playa Weon Imagínate Esta cueva Se extienda Tanto Que por ejemplo Yo No sé Estoy inventando Un bioma de nieve Que no tenga Nada que ver Con donde Entraste Puede ser Posible Es muy posible Que pase algo Así algún día Es que es maravilloso 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 Uy Eso fue muy arriesgado Tres golpes Es muy difícil Hacerlo Epale Epale Tenemos diamante Baby De una Primer día El diamante El Maldito Diamante El Diamante No puede ser Me tomo El pelo Bien fuerte El juego Weon Listo Ojo Cueva 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 Espagueti No Llegamos solamente A menos 22 No puede ser Me la jugo Habría que Explorar la otra opción Y ver si es que En algún naufragio Me encuentro diamantes Porque se puede Se puede encontrar Diamantes en un naufragio Y no pocos O sea O sea Me ha tocado ver Bastante diamante En un naufragio Me da la sensación De que estoy dando La vuelta O sea Vengo De una cueva Que hizo este giro Para allá Da un giro En uno detrás Aquí Después subía Y estaba la La entrada De esta tremenda cueva En la playa Weon Por allá arriba Creo que justo Por allá arriba Estaba la entrada Por la playa Y uno aquí Atiborrándose De minerales Y cosas Que bueno Llegaré a usar Aquí en el corto plazo No tengo idea De hecho Mira Si di la vuelta Efectivamente Allá veo Una antorcha Que puse yo Genial Muy muy genial Tan 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 Llegará Llegará Este hilo de cueva A otra parte Ojo Siempre hazlo No te resistas No hay nada No hay nada Por aquí Uy Llega a ser Extraño Ver piedra Normal Después de Pasar tanto tiempo Con Deep Slate Como que te acostumbras A la infrascuridad Oye Que Hablando de Infrascuridad Que locura Lo de la 1.19 No sé cuándo Vayan a empezar Con ese snapshot Pero yo creo Que lo primero Que van a intentar Este Implementar Van a ser Las ciudades De la infrascuridad Me gusta decirle así Porque Bueno Tengo La influencia De D&D Y hay una parte Que se le llaman La infrascuridad Entonces por eso Las llamo así Ah Quería Estoy mal sentado ¿Verdad? Hace mucho tiempo Y este Ya está frío Ultra frío Muy muy frío Oh No es muy Común ver esto Hierro al lado De oro No es muy común Ver esto Ver oro Al lado De diamante Wow Se imaginan así Oye man Esto es Mucho más oro Del que uno Se encontraría Normalmente No sé cuántos Saqué Yo creo que Unos 12 De una Yo también Tengo high Por esas estructuras Y por el guarden Oye el guarden ¿Cómo se va a enfrentarlo? O sea Así De forma Vanila Ir con sigilo Y toda la cosa Irlo distrayendo Con sus cositas Con su Sus bolas de nieve Por aquí Por allá Para que uno Llega así Simplemente Tome Un par de bloques De De esto Y listo Alcánzame ahora Puz Guarden ¿Eh? ¿Dónde queda tu ¿Dónde queda tu Derribo supremo Ahora Puz Weón ¿Eh? Básicamente Llegar Poner Torrecita Listo Sería todo Ye 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 Y esta Ay Madrecita Lo de siempre En una cueva Siempre Llévate un balde Esto tuvo que ser El lago de lava Que se veía Desde abajo ¿No Se acuerdan Que había Una parte Que boteaba Una cueva Tuvo que ser esto Y como lo sé Porque más arriba Había una Una ramificación Y todo Entonces No sé si llegaba Hasta tan abajo Pero Había Lava goteando Y como digo Tuvo que ser eso Ok Se me están acabando Las antorchas Ah Pero no así la madera Podría seguir ¿Por cuánto? No lo sé Pero podría seguir Esto cae No ¿Y por qué No estoy sacando Lápiz lazuli? No sé No lo veo útil En este momento Y por lo que se ve Hay bastante Así que Si quiero algún día Que la verdad No sé yo Ah Si Después se rompe El tema de De hacer encantamientos Con aldeanos Y toda la cosa No sé yo Si me sea muy útil Llevarme el lápiz lazuli Si después la mesa De encantamientos No la voy a utilizar Epa ¿De verdad Me dejé tanto hierro Por ahí? Ah Tiene que ser Que me quedé peleando Entonces Dije simplemente Voy a seguir bajando A ver Que pillo Y me dejé esto acá Ya está Ay por favor La oscuridad Quédate así No voy a usar Toda la madera de una Ah listo Ya me quedo Reston todavía No estoy empeñado En sacar A esto Ya fui Donde tengo Antorchas Es porque ya fui Obviamente Si no Aquí las habría puesto Bien Genio ¿Es de día? Es de día Bien Me parece Que ahora El resto De todo esto Un momento Ah vale Si Me queda comida Menos mal Ay como salvan Los salmones En serio Me parece Que el resto Lo voy a dedicar En buscar Algún sitio En donde En donde Quedar Definitivamente Y esta parte Todavía no la he explorado Es que no Ya no Es que si sigo Me voy a quedar Aquí eternamente Wean Creo que también Habría que hacerse Una casa En una cueva De Deep Slate Por cierto O que la casa El asentamiento Definitivo Tenga una bajada Hasta la Deep Slate También puede ser Ok De vuelta A la triste Realidad Del Overwall En donde No veo Montaña Ni por si acaso Eso es una colinita Pero no No tiene mucho más ¿Dónde estaba El asentamiento Que me había hecho Al principio? Por allá No me he perdido No me he perdido Nota mental No me he perdido Y la verdad Es que Mira tú Que oportuno No, espérate Esto quería hacerle Lo siguiente Graba afuera Permiso Adiosito Sayonara Au revoir Goodbye Sayonara A lo canao Ahí Es decir Sayonara Ahí tenía tinte rojo Bien fácil Pero la verdad Me gustaría Toma usted No me queda Tanto Carbón Y creo Que esta Ah vale No Ese es un Liken Dime Dime por favor Que esta cueva Está conectada A la A la grandota De la que Acabo de salir Oye espérate Esta es una cueva clásica De Minecraft Pugweon Mira Más o menos Más o menos Por la Por esta cúpula Dije yo Esto es como una cueva clásica Oye Los líquenes Ayudan un tantito Te dan cierta Iluminación Y te indican Más o menos Por donde podría seguir Oh mira Ya llevo como Dos horas de directo Casi Pero aquí Sigue bajando Sigue bajando O será otra cueva Esta Esta cosa Espérate No que si Encontrabas Un montón De Un montón De Cuanto se llama De Un montón De Este granito Cierto Un montón De granito Te podías Encontrar Con una Con una Mena De cobre Enorme Pero de Cobre En bruto Esta canción Es nueva A todo esto Esta canción Es nueva Nunca la había Escuchado Oh chista Parece que No es el caso Y si Hay cobre Alrededor Pero yo digo Cobre En bruto El mineral No la Mena El mineral Pues no No ocurrió Eh Te vi Ah voy a bajar A lo choro Que tanta wea Por aquí Ay no Enano Apareció De la nada El Este Bribón Ya está Uy Si Si esta es Una cueva Clásica De minecraft Si esta es una cueva clásica de minecraft No es No es como tan monótona No es como tan monótona Porque ves Las cuevas de la 1 17 para atrás Y es como Este diseño Ya lo he visto Varias veces Como empiezan Como acaban No hay tantas cavidades De esas O sea Como De aire suelta De antes Por favor Se Se rajaron Con música Nueva Si fue Lina Rain Por favor Aplausos Es una Maestra Mis 10 Es para ella Tengo que buscar En serio Quien hizo La música Nueva De minecraft Esto Que está sonando Ahora ¿Qué fue eso? Porque Sonó como una araña Pero Vale Si es una araña Pero Sonó un poco extraña Voy a gastarme Lo que queda En palitos Y ahora Puedo llegar Y hacer esto Lo que decía antes Si te queda Mucho mineral Lo puedes llegar Y compactar Así Obviamente Funciona Cuando ya Tienes Como Dos Stacks Enteros Katsuma Me pasé Solo Un ratito Tan Tanto Tiempo En todo Caso Ya no Queda Mucho Directo Así que Llegas Un poco En el momento Idóneo Se acabaron Las antorchas Y se me acabó La madera Obligatoriamente Después de esto Tengo que salir Se quedó Bugueadita Una bajada Hardcore Y efectivamente Esta cosa Conecta Esta cueva Conecta Con 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 la otra Wow Dios Graba Fuiste buena Efectivamente Esta cueva En la que acabo De entrar Conecta Con la grande Las maravillas De la nueva Generación De Minecraft Bueno Creo que Ya está Mesas de Crafteo Ven Te va Acá Si Me estoy Quitando La mala Costumbre De De dejar Mesas de Crafteo Tiradas Por aquí Por allá Y a Todo esto Ya que Se llama Necoterra Hay que Por supuesto Hay que Por supuesto Buscar Gatos Volverán Los mismos Gatos De Necoterra Uno A Algún otro Le cambiaremos El nombre Hay algunos Gatos Que Si Creo Que van a Mantener El nombre Por ejemplo Mimi Y Yossi Se quedan Ay Porque saqué Cobre Fue el impulso Lo siento Lo siento Hay que Llevarse Alguna cosa De cobre I don't know Ni me culpen Ay Sale Tanto De más Si parece Lapislazuli De tanto Que sale Pero en fin Si no más Lo voy a usar Para algún Para rayos Y el catalejo Cuando me encuentre Amatistas Por aquí En alguna Parte O no sé Listo Un stack Justísimo No quiero más No quiero Más Cobre Ahora Estaría Bastante Bueno Encontrarme Una aldea Voy Se oscureció Se me oscureció Pues que hacemos A dormir Lo culpa Lo culpa ¿Qué culpo de qué? ¿De qué? No acabo de entenderte Ok Aquí salimos Orientación Sur para allá Perfecto Perfecto Efectivamente Mundo Esperate Un momento ¿Esa? ¿Ese es un árbol De jungla Al tope Del mundo? Creo que Tengo que escalar Eso Tengo que Escalar eso Y bautizar Ese árbol ¿Qué les parece? Tengo que llegar Hasta allá Siento la Urgente Necesidad En este mismo Momento Llegar hasta ahí No me jodas Adolf Mir Por favor Oh Que es una grieta Con agua Chapuzonazo Mira esto Para reclamar Mi título De la selva Entre otras cosas Sí Bueno Aquí tenemos ya Los cliffs Las montañas Tengo que escalar Eso Definitivamente Tengo que escalar Esto No hemos encontrado Bueno Nos encontramos El diamante Ay por favor Que humillante Fue eso Ah Pregunta Los árboles Los árboles de jungla Siempre fueron así Con estas ramificaciones Sé que tenían como Ramas Pero no me acordaba Que fueron así Pensé que eran más planas Chita Conforme me acerco Mira Por favor ¿Qué? 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 Me encantan Las adoro Sube? Sube Sube Bueno Ya tengo a la vista La montaña Que quiero escalar Uy Las junglas Con montaña Otra maravilla Vamos a ver Vamos a ver Creo que por acá Puedo subir Ya se pone más denso El tema Una cuevita así En altura 132 Se supone que esta es Como la altura idónea Para sacar Carbón y hierro Seguiría Pero ya tengo Demasiado Uy 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 Calma 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 Esto ya Se pone complicado De escalar Se puso Bien escarpado El tema Y si Aquí no hay nieve Ni nada Pero Ojo Que raro Y los lores ¿Dónde están? Buena pregunta Buena pregunta Aquí tenemos Una Un pico rocoso Una simple montaña rocosa Y es veralda Mira Fíjate Ahí está el tope Del mundo Aquí está el tope Del mundo Este creo que era El árbol que había visto La verdad es que había Más montaña por atrás Esta clase de montaña Que se genera En lugares cálidos Pues tiene la característica De que tiene Mucho mineral descubierto Pero Y claro Principalmente Carbón Y hierro Por eso Por eso decía yo Al principio Que te están Básicamente Obligando a A venir A las montañas Porque es donde Se encuentra La mayor cantidad De carbón y hierro El tema de la esmeralda Stony pig Se llama este bioma Madre mía Es que Permítame sacar Una foto de esto Precioso Y así para abajo ¿Quieres horizonte? Toma horizonte Toma Horizonte Altura Todo buen Impresionante Uy Que me caí Arquito para acá No Si no Va a seguir picando hierro Aquí estoy Bueno Una pequeña cascada Que no llega a ninguna parte Yo creo Yo creo que Ya sé En donde Vamos a hacer Esa travesura De Espérate ¿Qué es eso? Es lo que creo que Calma 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 Creo que ya sé Donde vamos a hacer La travesura De vaciar un chunk Desde el tope del mundo Hasta el fondo Por acá Mira Empezar de acá Y vaciar Toda esta wea Hasta el fondo Más de alguna cueva Con Deep Slate Nos vamos a encontrar también Y de las grandes Está además Déjame ver Era F3G Si Aquí están los chunks Trae para acá Necesito Subir Hasta el tope De esa montaña Permiso Simplemente para medir Donde comenzar Con la travesura Wean De vaciar Una montaña O sea De hacerle un forado De 16 por 16 Por Por 300 y tanto Y creo que hay más arriba Todavía Mira Llegar Y hacerle Esto Wean Partir desde acá Desde aquí Para acá Todo esto Un forado Wean Si ya existía La locura De vaciar un chunk Vaciate un chunk Desde una montaña Pero de las más altas Del mundo de Minecraft Wean Tiene que ser esa Tiene que ser esa La montaña más alta Hay que dedicar un directo a eso Wean Y Con un montón de picas De Ya cuando No tengamos pica Con nederita Wean Y la beacon Y toda la cosa Hay que hacer eso Pero ya Mucho más tarde Ahora Lo que quería ver Que es eso Que está al fondo Ahí Tipo Espérate Lo estoy viendo Que es eso Que está ahí Justo ahí Será lo que creo que es Será tal vez Es Montaña de Badland Montaña de De desierto rojo De desierto rocoso Creo que La miniatura del video Va a ser Un montón de fotografías Wean De De todo esto Que estamos viendo La curiosidad consume Por supuestísimo Por supuestísimo Yo amo Amo Más que Asentarme en un sitio Explorar Wean Por eso Mis casas son tan penca La verdad Por eso Me aburrí Con Nekoterra Al final Y no hice Nekopolis Nunca en la vida Me dije No me queda Nada más por hacer He explorado La mayor parte Del mundo Y Lo demás Es muy tedioso Y muy largo De hacer Y medio paja Básicamente Uy Esto está Está peligroso Jerónimo Verde Ouch Bueno No me hice Tanto daño Qué raro Qué raro Que no está Encontrando Animales Wean Dónde están Los pandas Por ejemplo Y un sitio Así Es bastante Similar A un O sea A la hábitat Natural De los pandas Oh mira Preguntabas Preguntabas Por loros Aquí tienes Loros Que de hecho Me lo voy a llevar La primera Mascota Del juego ¿Dónde está? Ven acá Ven acá Ven acá Lorito azul Eso Vente 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 Para acá Oye Bien Mira Bien Saluda la cámara Cusito La primera Mascota Espérate Me dejé la etiqueta En el primer cofre Wean Y sé Dónde queda Más menos Pero Madre La cuestión Es que Si caigo De una altura De mayor a uno O sea De uno Se me suelta Wean Al menos Supongo que volará Conmigo Si Vuela conmigo Pero me sigue Dando mucha Inquietud El por qué No hay pandas Ah mira Aquí estás Vente ¿Me está ahí? Ojo Ese es otro loro Ese es otro loro Y es el rojo Es el rojo ¿Verdad? Ven acá Ven acá Ven acá Es el rojo Bien Oye tú Ven No se convenció Un momento Tengo que dormir Porque si no Porque Si no La pasamos mal Es una jungla Un lugar muy Malo para pelear Todavía no se Compense Mira el loco Difícil No te me hagas El de Fesel Pero en Necoterra Descubriste que el cactus Es God Se Se puede Si El Mira La lava no quema La nederita Pero un cactus Se la caga Se la caga entera Es muy cómico No me acuerdo En qué capítulo fue Pero Fue hilarante Ah es el bambú Lo que suena así Vale Estaba Por Estaba por Entrar a una cueva Pero Me encontré Con el loro Y se desvió Toda mi atención Pero tengo todavía El pin mental De entrar a una cueva Que me vi Un poco más atrás Ahora Pero qué manera De orientarme Aquí estás Bribón Eso Lo tenemos Tachán Pronto me conocerán Como el pirata De la jungla Arr Ya está El pirata De la jungla Vale Son los loros Que están haciendo Los ríos del esqueleto Ok Estaba aquí El loro Rojo Y justo abajo Teníamos Cuidado La otra maravilla Que nos teníamos Que encontrar Que en la 1.17 No existían Casi Mira Una cueva Exuberante Pero por favor Qué maravilla Mira esto Por favor Qué maldita maravilla Llega ahora Por atrás un esqueleto Me manda a volar En toda la mierda Le falta el parche Sí la cagó Podría hacerme Un skin De hecho El honquito Pregunta Cómo le ponemos A este personaje Es básicamente El avatar De mi canal Hecho avatar De minecraft Pero man ¿Hasta dónde Llega esta Wea? ¿Hasta dónde Llega esta Wea? Ay pobrecito Pes tropical Wea Ay gracias Me están Advirtiendo Que hay creepers Cerca Wea No Hefísima Por esos pescados Que cayó Wea Hefísima Por los pescados Hay también Flores con esporas Man Man Esto es para ver Guárdense Estas coordenadas Menos 8.90 Menos 7.45 ¿Vale? Ok ¿Qué lugar Más hermoso? Sí Aquí De más que hay Ajolotes Y todo Y con suerte Nos pillamos Un modkeep ¿Por qué digo Un modkeep? Porque creo Que es el 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 color De ajolote Más raro El azul Con rosa Eh No Ahí tienes Con mis loritos No Vale Aquí se hacen TP Mis loritos Ok Creo que nunca Llegué a A tener Los Perdón Los loros De Los 5 colores De loro De En Ecoterra 1 ¿Verdad? Opale Le saqué fotos ¿Cierto? Creo que sí Sí Mira 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 Ojo 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 Por favor Que Que maravilla De generación Es esta Y esto Simplemente Explorando Desde el Spawn Para Para los Alrededores ¿Eh? Esto es Puto Badland Esto es Maldito Badland O sea Desierto de Arcilla O como se llame La verdad No sé Cómo se traduce Realmente Badland Otra Otra Montaña Rocosa Imagínate ¿Cómo sería El bioma De Sabana Rota? Si ya era Deformaciones Extrañas Que superaban El límite Del cielo Cuando Era 128 El límite De las nubes Ahora ¿Cómo será? Lo que hay que hacer También Cuando tengamos Ya líneas Ferroviarias Y toda la cosa Extra Es llevarnos Mira Lo que tenemos que hacer Es llevarnos Un aldeano Hasta el Tope Del mundo Y hacerle Un intercambio Para Sacar un logro De mierda O en Nada más Ay por favor El mundo está hermoso Y todo Pero tengo que Encontrar un lugar Seguro En el cual Sentarme Y me parece Que Ya creo Que a falta De A falta De mejores Lugares O de Sites con Aldeas Ah mira Ahí está La parte baja Ojo Ojo Hay Una especie De acuífero Con arcilla Wean No puede ser Más hermoso Este mundo Estoy Estoy desde El puto Tope Del mundo Desde la Maldita cima Del mundo Mira A ver Sube 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 Maldita sea Creo 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 que Esta es La montaña Más alta Que me voy A encontrar Aquí Ya pasamos Las nubes Cierto Esto es Altura 250 No 225 26 Wow Me retiro Me retiro Adiós Asuma Que te vaya Bonito Mira Vengan Acá Vengan Sepa Acá Eso Ay no me asustéis Así Maldita sea Ok Se nota que hay creepers Por acá Pero por favor Selfie ¿O qué? Mira La división Exuberancia Versus Sequedad Absoluta Wean Mira Que Contraste Más loco Y en medio Yo Maldita sea Precioso Pa' tirarte De acá A ver Si aumentaron El A ver ¿Cuánto era? Déjame hacer un cálculo Rápido 256 Más 64 Hay que llevar Un aldeano Hasta 320 Y comerciar Con él Pero mira Desde acá Vamos a hacer La travesura Debe hacer un chunk Desde acá Porque creo que más alto No hay Más alto No hay Ok Nos guardamos Esta coordenada También Nada Básicamente Menos mil Por menos mil Y encontramos La montaña Al tiro Menos mil Por menos mil Ya Me parece que voy a Volver Al sitio En el cual había Empezado Espérate un momento ¿Eso es valle? Tenemos la posibilidad De Encontrar Algo muy bueno Por allá Cuidado Voy a echar Una última vuelta Ojo Tenemos aquí Tenemos aquí Un poco De Expectación ¿Quién está ahí? Muéstrense Muéstrense No sean tímides No Que no se los Que no les venza La timidez No seáis tímidos No seáis tímidas Al fin su aldea Ojalá Mira Justo acá está la cueva Que subiera Ah Y esta es la entrada De la cueva Que vimos antes Bien Pero que loco O sea En mitad de Un Páramo Más seco Este Más seco Que Yo que sé Más seco Que un Sharky Llegar y encontrarte Con esta Maravilla De nuevo Los contrastes Del mundo Ojo Otra foto No me jodan No me jodan Por favor No me jodan De nuevo Creo que se veía Un poco mejor Desde arriba Eso sí Vente Qué preciosura En fin Sí Creo que tenemos Un valle Más menos grande En el cual Poder hacer Ya cosas Cuidado Después de Venirnos bien Al norte Y creo que Tengo que hacer Ya Más comida Espérate Tengo dos panes Que me pueden Apañar un poco Acá La verdad Que hay que dormir De nuevo Menos mal Que me traje La cama Súper Esto se llama Supervivencia Cuidado Optimizando Supervivencia Mis loritos Hay que ponerles Nombre Cuidado De veras Que siempre Se sueltan Cuando caigo De más de un bloque No No De más de un bloque De un bloque Literal Opa Opa No me explico Mira Ojo Cuidado Aquí hay como Una especie De aberración Geológica O aberración Física ¿Cómo se supone Que se forman Las estalacmitas? ¿Vale? Aquí Hacemos alguna especie De clase De geología ¿Cómo se forman Normalmente Las Pregunta para La audiencia ¿Cómo se forman Las estalacmitas? Normalmente En una cueva Normalmente Se forman Vamos a poner Aquí Una especie De ejemplo ¿Vale? Una especie De mini muestra De hecho Si puedo hacer Esto Tal que aquí Para ilustrarlo Trae para acá Y acá Tenemos un bloque De Espelotema Buena Buena esa Normalmente Se forman Por filtración De agua ¿Qué es lo que pasa? El agua se filtra Eventualmente Encuentra su salida A través De la roca Y este goteo ¿Qué es lo que hace? Arrastra minerales A lo largo de Caleta de años Eso sí Y ese arrastre De minerales Exactamente Lo que estamos Viendo acá Cae Y a su vez Va acumulando Mineral Tanto por acá Lo que hace Que se forme La estalactita Y la gota Que cae Va a su vez Acumulando mineral En la parte de abajo Lo que va haciendo Que esto Vaya creciendo Eventualmente Lo mismo acá Lo que hace Que eventualmente Estas dos partes Se encuentren ¿Qué es lo que va a sacar? ¿Dónde chucha? ¿Hai visto? O sea ¿Dónde chucha? ¿Hai visto? Estalagmitas Que se formen De la nada Weón O sea ¿Qué mineral? Hay arriba En el cielo Weón Es decir Estamos aquí Observando básicamente El fenómeno De Estalagmita Espontánea Weón ¿De dónde chucha? ¿Dónde hay mineral Para formar esta weá Desde arriba Hasta abajo? Es como No No me cuadra Esto en la cabeza Yo qué sé Yo nada más Ranteo Con las weas Sin sentido Que me encuentro Aquí de repente En minecraft Bueno Es como en parte Lo aberrante Y a la vez bonito De todo este juego No sé Uno dando aquí La clase de geología Weón Para después Todamente Todo Solamente Para hacer el punto De que A esta weá No le encuentro Sentido alguno Es que madre mía Ay Ok loritos Se encontraron Unas arañas Por aquí Por allá Ya les entiendo Así que vámonos De aquí Ay Cosas que solamente A mí Se me ocurre En Sacarles Lógica Por favor Que sea un valle Más o menos Grande con su aldea Eh perros Cuidado Cuidado Que tenemos Stark tercero Tenemos Stark tercero Si encontramos Una Flora azul Ya bautizamos A este Como Stark Tercero Espérate Justamente Ahí Una flor Azul Bien Ya saben Stark Primero Murió Explotado Por una Torpeza Mía Stark Segundo Sobrevivió Y acá Tenemos Stark Tercero Con su Fijercito Azul Ahora mismo Bien Me va siguiendo Ahora mismo Un ejército De animales Que podría Hacer Con esta Gente Ahora mismo Wow 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 Esto llega Hasta el fondo Esto llega Hasta el fondo Definitivamente Esto llega Hasta el Maldito fondo Ay por favor La música Esto llega Hasta el Maldito fondo Y ojo Ojo La aldea Que menos me gusta Pero una aldea En fin y al cabo Llegamos Ay por favor La música La música Justamente Lo que decía Jaime Mertozano O sea No importa En que momento Suene la música Puede Simplemente Quedar como ambiente O marcar Algún punto muy épico Como por ejemplo Por fin llegué A una aldea Después de Echarme tremendo pique Para el norte Ay Au Al fin Su aldea Exactamente Mermelá Vámonos 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 Estoy pasando De la fauna De espectacularmente Todo Wow Que manera De acabar Que manera De acabar El capítulo Si porque ya voy A ir Este Soltando Todo ya Fuimos simplemente Conociendo el mundo Exploramos Las cuevas Que habían Por acá Por la cercanía Vimos una cueva Exuberante Escalamos Montañas Esto es Esto es lo que no Me gusta De esta generación De De esto Espérate Vamos a llegar acá Y arreglarle Esta existencia A la gente Bueno Que raro Que raro Que esto No se haya Hidratado Todavía Pero bueno Llegamos a una aldea Al menos Bien Vale Tenemos caballo Tenemos establo Bien Agua infinita Al menos Y los aldeanos ¿Qué hora es? Ah Tienen que estar Reunidos en la campana Por la hora Y aquí hay gatos Perfectamente Vale Aquí los escucho Bien Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? He venido Aquí A Proclamarme Como su gobernante Y cantar aquí Hemos venido A cambiar Vuestros sueños Por la fe Vuestro oro Por tener Un dios Y un rey A quien seguir O sea Se yo Trae 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 Listo Ahí Ahí Despejemos toda esta mierda Y parece que me voy a quedar por acá ¿Vale? Encontramos un asentamiento Más o menos estable ¿Qué es esta Parbaridad? Sí 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 Mira esto Mira esto Es un valle bastante abierto De por sí Tenemos una aldea cerca Nos lo podemos llevar para después Hacer Cositas Tenemos aquí ya un valle Más o menos estable Pero bueno Este mundo promete Muchísimo 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 Ya lo han visto Ya han visto O sea Ya hemos visto Lo que hay alrededor Ah bueno Cierto Que en sabana Curiosamente No llueve ¿Vale? Tendrían que haber Dos pescadores aquí Por el tema de que hay dos barriles Qué rara la La casa del pescador En sabana Bueno En serio Muy bien Oye Hay re pocos aldeanos Para lo que Para lo que es esto ¿Ah? ¿Será que de por sí Pocas camas? Oye Miren esa cosa de allá ¿Qué es eso? Eso de ahí Bueno Tortugas Pero eso de ahí Eso De ahí Madre del amor hermoso Sí Ya creo que Por acá Está interesante La cosa Lo que sí Yo creo Que vamos a tomar A todos estos aldeanos Y los vamos a traer A una A una parte Digamos Un poco más fértil Y bonita Ay por favor Qué mal cultivo Esta gente aquí Es que No puedo No puedo Ay Esta casi está interesante Bueno No sé Bueno El car La casa del cartógrafo Supan Lo siento Eh Impuestos Necoterrienses Vale Ya sabe Ya sabe Cómo va esta vaina Ok Yo creo Que voy a colocar La cama En donde me voy a sentar Definitivamente Para de aquí Comenzar A expandirme Y eso es un lago De lava Por lo que veo Oye que me costó Encontrar una aldea Wean Me costó Bastante más De lo que pensaba Ok Creo que al final El asentamiento Definitivo Va a ser en este valle Va a ser En este Pinche valle Ojo Tengo bastantes Cuevas cerca Así que podemos Estar más tranquilos Ojo Cuidado ¿Cómo? Ah vale Que es Stark El que está Ayudándome aquí Stark Ataca Dale Bien Super Y ahora yo creo Que hay que Venirse Hasta Ya sé que podría Llegar y dormirme En cualquier sitio Directamente Sé que esto no Influye en nada Pero bueno Una entrada A una cuevita Tenía que rolear Esto Vale Ok Viene un gato Oigo un gato Ahí está el gato Sí Creo que ya sé Más o menos Qué nombres Quiero Conservar Ahí va Gatito So Yo creo Que Nos vamos a sentar Definitivamente En mi ¿Eso qué es? ¿Un naufragio? Perdón 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 Pero esto No puedo dejarlo pasar Estaba así Derechamente Tipo Me voy a sentar Tal cual Toda la cosa Y de repente Un mástil Ahí A lo lejos No puedo No puedo ¿Qué quieren que le haga? Soy un explorador Empedernido Vente Avanzando Pero el teste Vallecito Para playa Está interesante Mira alto Naufragio Yes Loco Qué 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 Locura Podría Llegar Y colocarle Esta O sea A esto El pedazo de roca Que le falta Y convertir Esta Esta especie De maravilla Natural Y llamarla Perdón Podría llegar Simplemente Aquí Y ponerle Esto Y llamarla Yo qué sé La piruleta De piedra Frágil No sé El Coyac Ya Ah Oye Esto quedó Bien encallado Acá Bastante Bien encallado Lo digo Porque he visto Peores barcos A ver Dónde está el cofre Creo que está por acá Aquí está Tenemos hierrito Unas cuantas esmeraldas Lápiz lazuli Hay caleta Allá abajo Ah mira Toma esto Toma esto Para pagarle Lápiz lazuli Ah Por favor Qué corriente Ok Ok aquí Musgo La comida favorita De Chris En delta run Protección Antiproyectil Ojo Me lo coloco Oh Nunca he tenido Botas Por aquí Por aquí Tiene que estar La puerta Exactamente Y esto va a estar Seco Casi Y digo Casi Exactamente Casi Aquí está El mapa El tesoro Traiga para acá ¿Dónde está? Estoy midiendo En este momento Hacia Ajá Creo que ya sé Donde está Sur Momento Es para allá Creo que Vamos a ir a buscar Este tesoro Y lo dejamos ¿Eh? Lo malo Ahora Es que Me tengo Que ir a buscar Un montón De materiales Básicamente De lo que Me gustaría Ser la casa La principal Ok Esta run Esta Si Si Podríamos decir Llamémosle run A esta cosa Esta run Me va a salir En un Bioma cálido Lo cual Que bueno De lo cual No soy muy fan Fuera tú Ahora que tiro De todo esto Ya te digo El lápiz La solipa Aquí No Esto Fuera Voy a dejar La cama Provisoriamente Provisoriamente Yo Tendría que Realmente Dejarla Por acá Para el interior Wean Por allá Donde Donde está Ese árbol Más o menos Por ahí Pero a ver Loros No se vayan a A Automorir Ahí ¿Eh? Que ya he visto Algunos Que hacen eso Y fue Bastante Cómico Barra WTF Dejémosla Aquí por mientras Y la verdad Debería dejarse Aquí haciendo Cosas Con esto Con esto Listo Vamos Ahora sí A surcar Unos mare Hey Hey Loritos Vénganse Para acá Los tengo Conmigo Sí Mira esto Yeah Había que hacerlo Ahora Ahora está Por aquí Está bajo El agua Qué cabrón No Qué pa No Está bajo La pinche Agua Cuánto más Ay En ese montículo Que está ahí Justo acá Voy a tener que hacer esto Rápidamente Justo me alcanza Puertas Ahora aquí Es más Para allá Es justo Acá Vale Acabar Ábrete Ahora sí Tiene que estar Por acá Cerca Esto Lo aprendí A la mala En la primera Negoterra Cuidado Ah no Si me falta Todavía Este Sitio Por cavar No veo No veo Que vaya A aparecer Pronto Eh ¿Dónde Está Tesorito Solamente Me falta Esto Y corto El capítulo Aquí está Bien Qué rota está la puerta Y aquí tenemos Los diamantes Que me faltaban Bien Ya podríamos ir A buscar obsidiana Si quiero Unos bacalaos Super Oye Qué manera más bacán De terminar el capítulo Ya está Ahora Cambiamos esto Dejamos esto Tal cual aquí Y esta arena Me la llevo Porque nunca se sabe Cuando tenga que necesitarla Para hacer Cemento Barra Vidrio Super Pero qué buena recompensa Sí La exploración Tiene su recompensa Hermano Ajá Y aquí queda Demostradísimo Ya está Ya estamos Voy a salir De acá Y el bote Ahí está Mira mis loritos Ahí Bien de pana Míralo Espérate Está sucio El ambiente La foto No es bacán Trae para acá Ahora sí Tenía que sacar la foto Y había basura de fondo Lo cual No era Nada bonito Ay Y encima Con qué postal Con la Este con el troncho flotante El troncho de playa flotante Junto con Los loritos Ah Y al atardecer Ojo Míralos ahí Ah Puta Otro troncho de De basura Wewn Ahí están Ahí mejor Eso Cuántas fotos aquí Wewn Espérate Listo Los podía recoger Y Devolver al sitio Ya está Me vuelvo A la base Y despedimos el capítulo Ahí ya Hay que planificar De qué Material queremos La casa O al menos Hacer La primera cabaña Que después va a ser Como la entrada A la sala de los cofres O algo así No lo sé Pero un naufragio Un troncho de playa flotante Una sabana con aldeanos No está mal Su delfincito ahí Es un naufragio Ya tengo más o menos pensado O sea Creo que ya Tengo una idea De lo que me gustaría hacer Y la temática No es que me entusiasme demasiado Pero Podría ser Alguna especie de Aldea pirata Y esta Y este naufragio Convertirlo en algo importante No lo sé Ideas Ideas simplemente Que tengo Por ahí por la cabeza Espérate No dejé la cama aquí ¿Cierto? ¿Qué pasa Stark? ¿Qué pasa? ¿Hace hambre? Toma Ahí tienes comida Sí No fue aquí Donde había dejado la cama Ok Fue por allá Donde comienza la playa Y esta playa Hay que convertirla En un paraíso Hay que hacer palmeras Y un montón de wea Ojo Stark Te toca Tu turno La última batalla Toma Ahora Ahora hace falta Música de fondo Pero No De lo que me acuerdo Fue cuando puse Música de fondo Para Este Matar A la dragona Wea Stark Te necesito Atento Eso Eso Que huya Que huya Vamos Buenísima Stark Buenísima Stark Perfecto Que mejor Inicio de serie Wean Que mejor Inicio De maldita serie La miniatura Va a ser Magnífica Ya les digo Sacamos un montón De fotos Y las tengo Que acomodar De alguna forma Básicamente Eso va a ser La miniatura Pues ya está Pues ya está Pues ya está Nos quedamos aquí Si No estamos Ni en una cave Ni en una cliff Pero bueno Hay cuevas cerca Si Tengo mis loritos Acá Exactamente Entonces Para terminar Me gustaría Este Entre comillas Inaugurar Una cosa Que tengo por acá Por discord Voy a Venir acá Un momento Modo estudio Venirme aquí Al discordo Ponerme Tal que aquí Venirá Una cosa Que tenía Que acá Que Permisos ¿Dónde está? El miembro Esto mismo Ya está No sé Si puedan verlo Pero voy a Inaugurar Una sección En discord Que se llame Cambio Voy a esconder El chat De youtube Aquí está Les doy la bienvenida Gente A la sección De discord Que voy a dedicar A minecraft Básicamente Tachán Aquí podemos Comparte acá Tus hallazgos Mundos O construcciones Del juego De los cubos Y voy a Empezar Yo Más tarde Con una Semilla Que me encontré Que me gustaría Compartir Básicamente ¿Vale? Que Vendría siendo Como la antítesis De toda esta De toda esta Que nos encontramos Empecé Como en En una especie De prado Alto Con una Montaña Con glaciar Y las cuevas Son espectaculares Ya la van a ver Cuando la publiqué En fin Con esto Comenzamos entonces Nekoterra 2 Si les gustó Pulgar arriba Para los que están En youtube Por cierto Si están aquí En el Este Discord Muchas gracias A la gente No, esperate Discord Nada que ver Para la gente Que se pasó en twitch Muchas gracias Por pasarse Fue bastante divertido Este es mi estilo Por cierto Y pues bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Capítulo de Nekoterra 2 Se me cuidan Eh, eh, eh Hasta la Ya digo Próxima Repetido Poco